Don Emilio Valverde presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón por una agresión que sufrió el fin de semana en Barrio San Francisco, aquí en el Valle del General. En este video se puede ver parte de lo que sucedió cuando este hombre intentó ayudar a otra persona. Esta denuncia consiste en que el sábado 20 de julio, al ser las 4, 4.30 de la tarde, fue agredido salvajemente por un grupo de, como unos al menos cinco muchachos, tres de acá de este mismo barrio y dos de Dorao Banto. Ajá, los muchachos estaban golpeando a un señor que estaba un poquito tomado y yo dentro de mi moralidad no existe eso, la injusticia, entonces yo fui a tratar de quitárselo, digamos de apartarlo, pero fui salvajemente golpeado por todos ellos. Aquí tengo varias heridas, mi cara, y tanto no puedo hablar casi porque fui tomado del cuello por uno de ellos y golpeado con un candado en la cabeza. Valverde dejó claro que él solo quería colaborar sin pensar lo que sucedería. Lo que hice fue acudir, no a pelear porque yo soy un señor ya para esos jóvenes y no me gustaría la violencia, no generar violencia, pero al verme atacado por ellos, intenté defenderme, pero eran cinco muchachos que la verdad que lástima que esa energía que tienen para golpear a las personas la utilizaran para otras cosas, como trabajar, como hacer bien a otras personas, como para hacer cosas que en el futuro les deparen algo, no eso que pretenden hacer. Debido a esta situación, tuvo que acudir al hospital Escalante Pradilla. Presentaba golpes en mi cabeza, golpes en la espalda, donde un muchacho me dio con una regla, trauma cráneo cerebral, heridas en mis ojos, ya un poco, ya voy recuperándome un poco, porque esto fue el sábado, pero sí intentaron, si no llegan dos vecinos de ahí, pues me hubieran matado. Este hombre, quien también fue operado del corazón, pide colaboración a las autoridades del cantón. Primero que nada, pedir ayuda al OIJ, a la policía, que nos dé un poquito más de apoyo en este barrio, y a la comunidad en sí, a la Asociación de Desarrollo, pedirle con todo el respeto que nos ayude, a los vecinos de acá, por lo menos organizaron, qué sé yo, una policía comunitaria, o algo que sea un barrio más organizado, yo lo que llamo a esto es como recuperar el barrio, que sea el barrio para las personas honestas, que tenemos todo el tiempo de vivir aquí, toda la vida casi, y también que los niños que van hacia arriba no vean esas clases de ejemplo. Y a los muchachos esos, sí me gustaría hacerles una pequeña, que esa energía que tienen para atacar a las personas sea aprovechada en otras cosas, como trabajar, como hacerles bien a los demás. Este caso se encuentra bajo investigación.